Con nosotros, ya lo anunciamos hace un momento, Virgilio Acuña, que es, ya sabemos, hermano de César Acuña, protagonista de los audios que han terminado con la presidencia legislativa de la señora Camones, sino que también el señor Acuña es fundador de Alianza para el Progreso y está con nosotros. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo aquí, Virgilio, un gusto. Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación y, previamente, dos aclaraciones. Primero, que no soy fundador de Alianza para el Progreso. Ah, no le creo, pensé que ese dato usted se lo había dado a la producción. No, y segundo, que me citaron ocho y media, es la nueve y media, y ya pues, espero que empecemos una conversión productiva. Y te lo digo esto porque... No, lo lamento, a veces pasa que un invitado se va corriendo de un lugar a otro. La verdad es que me he quedado, porque tengo mucho interés en tratar este tema de la crisis política que vive nuestro país. No tengo interés en hablar de temas personales o todo lo que han hablado hoy día, sino la verdad es que la crisis política es muy compleja y hace mucho daño a nuestro país. Pero yo sí tengo... Y me he quedado para hablar de ese tema. A ver, primero, vamos a ordenarnos un poco. Primero, no es el fundador de Alianza para el Progreso, fue congresista de Alianza para el Progreso. No, tampoco, no he sido congresista, he sido congresista de solidaridad nacional. No, no embocó una esta noche. A ver, entonces, ¿usted nunca estuvo en Alianza para el Progreso? No, no, señor, he sido congresista por solidaridad nacional, he sido regidor de la Universidad de Lima por solidaridad. Claro que tengo una buena relación con mis hermanos y con mi sobrino, pero no estuve, nunca he sido mi militante. Listo, nunca estuve en Alianza para el Progreso, he hecho la aclaración, las disculpas del caso por ello, lo lamento. Pero sí tengo que preguntarle, ¿qué piensa usted de los audios que se han escuchado y que dejan muy mal a su hermano? Le decía que me he quedado, porque también es una falta de respeto, se me ha esperado una hora. Y me he quedado porque tengo interés en hablar de los gran problemas del país y no los temas de mi hermano. No, mire, he escuchado, toda la hora he escuchado que he hablado de mi hermano, y ya no me da ganas de hablar de mi hermano. Si hablo, tengo que hablar para defenderlo. Y no para entrar en ese camino de la crítica permanente. Lo voy a defender, mi hermano, en el momento que tengo que defenderlo. Pero reitero ahora, Jaime, me interesa hablar sobre los temas, grandes problemas que existen en Perú, es temas políticos. Y lo político que tenemos tanto tiempo, lo que tenemos tantas responsabilidades... A ver, entonces, ¿a usted le interesa hablar de los temas políticos que a usted le interesan hablar? No, le interesa el país. Porque hoy, en este momento, sí vamos a hablar de Antáuco Mala. No, no, los intereses del país. Sí, pues, es que sabe qué pasa, le voy a explicar un poquito, porque las preguntas las hago yo para empezar. Segundo, por tercera vez, lamento que usted haya esperado una hora. No va a volver a pasar. Gracias. Pero a veces ocurre que hay transmisiones extraordinarias, como la censura a una presidenta del Congreso, entonces a veces nuestros invitados tienen que esperar. No, pero usted me vio ahí, usted me vio ahí, y entrevistó a dos anteriores, habiéndome visto. Imagínese, si yo conduciendo el programa le voy a tener que a usted avisar, hay una producción. Termine... Es que usted ha puesto el tema, y lo está poniendo ante mi público. Cuando usted ha pasado, me ha visto sentado. ¿Ah? Me ha visto sentado ahí, me he saludado. Sí, me he saludado, claro. Entonces, si usted entrevista a dos personas que llegaron después que yo, eso está mal, mi estimado Jaime. Hay que empezar por el respeto permanente. Le voy a recomendar, digamos, no le voy a decir que usted sea productor televisivo, pero hay jerarquías, pues. Entonces, estamos hablando ahorita de... A ver, ¿cuál es la jerarquía? A ver, ¿qué jerarquía? A mí no me han dicho que venga por... Usted no quiere hablar de César Acuna. No, 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 a mí no me han dicho que venga por jerarquía, me han dicho que está... Jerarquía de temas. En este momento el tema es la censura a la Presidenta del Congreso. Este es el tema del día. Yo creo que el tema del día, y no de hoy día, sino de todo el año, es la crisis política. Y este es un capítulo más. Porque esta crisis política... Este es un capítulo más. Pero no se va a resolver hablando de personas. Hay que hablar planteando soluciones. Bueno, eso es su opinión. Claro, me ha... Esa es su opinión. Claro. Criticando a personas... Usted no quiere hablar del hermano. Y el hermano es el protagonista en este momento de la crisis. La crisis política tiene un año, más de un año, tiene un año, dos meses. No, no, tiene seis años. Desde que juramentó el Presidente. Tiene seis años. Bueno, si quieres, la crisis política viene desde la época de la fundación de nuestra República. No, no, desde 2016. Desde 1821 la política no ha funcionado en beneficio de la población. Por eso es que nosotros, y si quieres que lo Antauro, junto con Antauro, queremos refundar la República. Porque ese sistema que tenemos, poder político, el poder judicial, la agricultura, la minería, la salud, no está funcionando. Si uno no funciona, tiene que rehacer todo. ¿Con una nueva constitución? Con el Partido Perú Federal. Nosotros estamos fomentando y estamos impulsando un gran movimiento nacional. ¿Que incluye una nueva constitución? No es un partido político, no, señor. Un gran movimiento nacional. Le pregunto, pues, si incluye una nueva constitución. Se verá en el camino, pero nuestro interés ahora es construir un movimiento nacional con una propia doctrina. Y que esa doctrina sea la importancia y la autonomía de cada región. Mire, Jaime, si no le damos autonomía a las regiones, los problemas de Perú nunca se van a resolver. Autonomía como Estados Federados, dice usted. Claro, como es Estados Unidos, como es Alemania, como es Suiza, como es México, como es Canadá. ¿Eso no sería una balkanización en la práctica? Es decir, ¿una escisión del país serían pequeños territorios o estados en un estado que a las justas sí sabe administrarse por sí mismo? No puede administrarse. El Perú no se puede administrar porque es muy grande. ¿Sabe usted que nuestro país ocupa el lugar número 19 en extensión territorial? Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Canadá, Estados Unidos, Brasil están entre 19 millones de kilómetros cuadrados. Y el Perú tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. Y para el conocimiento de otra gente, solo Ucayali es más grande que Corea del Sur. Y Corea del Sur es una potencia económica. ¿Qué evidencia tiene usted, además de hablar de otros países que creo que no nos podemos comparar con los Estados Unidos? Es otra historia, es otra situación. ¿Qué evidencia tiene usted de que un estado federado o estados federados en el Perú podrían tener éxito o podrían mejorar las cosas? Lo que le acabo de decir, Estados Unidos es una organización federal, Alemania es una organización federal, Suiza es una organización federal. Y la convicción que tengo que siendo nuestro país tan heterogéneo, tan diverso y tan extenso, la única solución para estos problemas que no se han resuelto durante 200 años tiene que ser una organización federal. Fíjese, solo Loreto es más grande que Alemania. Pero eso no aporta, digamos, al debate, porque a ver, las regiones ya... Siendo tan grande ningún presidente... En regiones, tal como ocurre ahora en regiones, el gasto ni en salud ni en educación han avanzado. Porque dependen de Lima, pues. No, dependen de ellos mismos. No, 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 señor. Ustedes conocen la administración pública. Yo conozco, mira, yo, además de estar en el Congreso... Les asignan un presupuesto y ellos tienen autonomía para gastar, no lo gastan. Cuando tienen que comprar focos, tienen que pedir autorización a Lima. Cuando van a construir un colegio de 2 millones de soles, tienen que pedir a Lima. Yo he recorrido el Perú, Jaime. Yo he recorrido el Perú. Yo también. Si bien descentralizan... Les das un presupuesto, no sé de dónde saca usted eso. Pero no tienen autorización para gastar cuando... Tienen que... Mira, ¿qué es lo que está pasando con Anguía? ¿Usted ha visto los problemas de Anguía? Por supuesto. Obra de 2 millones, si bien transfieren, pero ¿quién la autoriza? ¿La autoriza Lima o la autoriza Cajamarca? Muy bien. Entonces, el interés que yo tengo, seguramente... Usted va a poder seguir haciendo preguntas sobre la crisis política. Pero yo he venido con un planteamiento... No, ya le hice la pregunta y usted no quiso... No, el planteamiento es así, Jaime. Yo creo que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso deben entrar en una especie de tregua política. Una especie de... Como en la guerra, porque estamos en una guerra. Una especie de tregua política de tal manera que uno o dos meses podamos buscar acuerdos, podamos conciliaciones y evitarnos esta guerra y esta lucha permanente que hace daño tanto al país. Entonces, al Presidente de la República y al Congreso le pido que entremos en una tregua democrática. De tal manera que en el futuro nos pongamos de acuerdo y que este país siga funcionando. Porque lo contrario, las cosas no están funcionando. La palabra de Virgilio Acuña, quien ha estado con nosotros esta noche, no ha querido referirse al tema del día que involucra a su hermano y a la señora Leidy Camones, pero habrá otro momento para hablar en extenso de seguro del señor Anta Urumara. Regresamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.